Vale, dale Yo pensé que vos seguías la religión budista Si, yo creo de todas formas que más o menos todos se parecen El tema es que bueno, cada uno después hace lo que quiere y ahí ya es lo que está mal Se han generado súbditos Juega conmigo ¿A dónde vamos? Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Bueno Juega Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Enfrenta el viento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!